Por eso me refiero a eso. Dicen que está atrás como utilizando prestanombres para manejar concesiones integrales o aguas de Puebla. Realmente, si ella está metida, es una empresa, una empresa arbitraria, prepotente, que factura lo que se le pega la gana, que cobra lo que se le tenga la gana, que no tiene ninguna responsabilidad, bueno, si tiene responsabilidades sociales, pero no las cumple, de hacer saneamiento de las descargas de aguas de la ciudad. Es la ciudad de Puebla la que aporta el 70% de la carga contaminante que trae el río Bajo Oceano. Que si no tienen vergüenza, los desgraciados que otras gentes como ustedes vienen a apoyar esos proyectos de naturaleza que nos manda Dios en el mundo y esos sentados allá, saliendo las ámpulas en las sentaderas de no pararse, hacer su trabajo, traicionando al pueblo, traicionando a su gente, interesándoles, cobrar lo más para ellos. Y se olvidan de la naturaleza, cuando son tesoros que Dios los manda para todos nosotros, así como para ustedes, tomar agua, alguna fruta y todo. Acá les pedimos el apoyo para que difundan este gran daño que le están causando a nuestra población, porque van a descargar estos venenos a un río donde nacen las mellales, es agua pura que se puede tomar, teniendo acá un río, el río Toyá, que ya lo mataron, ya lo asesinaron, que echen esa agua para allá. Ese río pedimos que se respete porque es el sostén de nuestros compañeros, de nuestros vecinos que viven y trabajan de sus hortalizas, de sus animalitos, de sus árboles brutales. ¡La lucha sigue! El compañero indígena, con un gran corazón, dejó cuatro hijos en la orfandad. Él inició la lucha contra la termoeléctrica en Huesca, que va a consumir más o menos 50 millones de litros de agua al día y va a generar una gran contaminación que va desde Puebla, Tlaxcala y Morelos. Gracias por dar esta oportunidad a los compañeros del Frente y les queremos decir que la lucha de nuestro compañero Samir Flores, soberano, no fue en vano. El compañero lucha, el compañero está con nosotros y nuestro compañero es una semilla en esta resistencia contra las empresas depredadoras. Precisamente hay empresas españolas, hay empresas también como Monati, italianas, que están impulsando estos proyectos. Este proyecto nos ha costado detenciones, tortura y el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, soberano. Le pedimos a que a todos sus espacios difundan porque hasta la fecha el gobierno mexicano no hay justicia, no hay investigación, no hay nada, a pesar de que ha sido fuertemente la difusión, inclusive una caravana parte de Europa en el próximo mes, no hay nada para esclarecer la muerte del compañero Samir Flores. A sus medios, a su país, cuando regresen, les pedimos que difundan por favor. Y nosotros decimos ¡Zapata vive! ¡Salud vive! ¡Salud vive! ¡Salud vive! ¡Salud vive! ...pocan todas las aguas industriales, verán la situación de salud y de contaminación que impera en esa región. Claro, aquí en Puebla todo mundo sabe que Volkswagen es el centro laboral, el motor económico laboral de Puebla. No se puede cerrar esta fábrica sin generar un colapso económico en toda la región. Porque no va a haber empleo, eso está claro. Pero de seguir operando como operan, de que sirve el empleo, si la gente no tiene como remediar las enfermedades regenerativas, las grandes enfermedades que se están masificando entre la población de la región. ¿Qué salario alcanza para pagar un cáncer? ¿Qué salario, qué ingreso alcanza para pagar la insuficiencia renal? Porque no, esto no cobre. Lo que cobre es el agua, ya sucia. Pero el verdadero lodo y el verdadero químico se queda en la tierra. Vean cómo se queda. Ya no hay sembradillos, ya la cosecha ya no se da. Y aún así nos esperamos que nuestras autoridades se siguen vendiendo. Estatal, Federal y Municipal.